Chiquitita Vamos a bailar Siempre chiquititas Vamos a cantar Siempre chiquititas Tu mundo será Un tiempo de sueño Con chiquititas Se va, no parece bien Ella llega, se siente chiquitita Vamos a bailar Ella llega, se siente chiquitita ¡Ya! ¿Qué haces vos acá? No, vine con mi prima Vine con mi prima, justo me estaba por bajar Y se me cayó una pulsera que no sé Por acá atrás me parece que está ¡Ups! La encontré Tu prima se metió hace dos minutos en esta camioneta ¿Dónde está? Bueno, y ya se fue Se fue porque quería ir caminando Y hacer un poco de ejercicio para las piernas Pero que te tengo que explicar a vos Que te metes en un auto ajeno como si fueras un hurtador Furtivo de historios musicalizados, ¿eh? Me meto porque la camioneta se movía y pensé que a Magalí le pasaba algo Por eso me metí ¿Ah, sí? Bueno, ¿sabes qué? Volá del Garcés Móvil o llamo a la policía No, no me voy nada, ¿eh? Pará Y vos tampoco te vas a ir, Lili Vení para acá Lili Lili, vení, dame No me vas a dejar con la palabra en la boca, ¿sabés? ¿Me escuchaste, no? Ah, ¿no? ¿Sabés qué? Entonces te dejo con el chupetín en la lengua ¡Dios mío, me soltás! ¡Me soltás, nena! Ojito, más respeto con tu novia, ¿eh? Y vos, ojito, con su pelota porque te muelo el lomo enojado Silencio a los dos, que la directora les quiere decir algo Ay, señora, dígales que nos dejen en paz, por favor Ya remolesta, remolesta Si ustedes quieren que yo los perdone por el papelón que me hicieron pasar con el licenciado Perelli Van a tener que ayudarme, colaborar en la rehabilitación de mi chiquita ¿Nosotros? ¿Nosotros? Pero si somos más burros que la Teresita, ¿qué querés de nosotros? Justamente, justamente quiero que saquen esas bestias salvajes que tienen adentro Para que mi chiquita compare la clase de su familia con ustedes Sean cavernícolas ¡Saquen ese cavernícolas porque ese es el remedio para mi nena! Si usted quiere que sea cavernícola, vos vas a salvar ¡Muy buenísimo, buenísimo! Más te vale y a vos también Siempre bajo la estricta supervisión de un mayor ¿De un mayor, de un menor o de un mediano yo le puedo dar una mano? Usted nunca está cuando se la necesita Así que olvídese Por suerte el juzgado tomó una empleada eficiente como la señorita Connie No te molesta, ¿no? No, para todo Digo, para nada Digo, me voy ¡Ah! ¡Chiquita! ¡Mira eso! ¡Eso! ¡Es una de las cosas que tenés que volver a odiar! ¡Una reina jamás anda descalza! ¡Ay, Connie, aire! ¡Ah! ¡Ah! Está bien, tío Digo, quiero aprovechar hasta el último minuto con vos Como amigos, digo ¡Claro! ¡Claro! Voy a buscarme un saquito Te acompaño Me pasan cosas que no comprendo Estás en todo lo que yo pienso Sueño despierta con tu mirada Y si me miras Y si me miras Me siento rara Me pasan cosas cuando te veo Estoy distinta Hay algo nuevo Me da vergüenza que lo descubras Es tan difícil decir Te quiero Te quiero Nunca lo dije Te quiero Te quiero Y nunca me lo Dijeron Te quiero Te quiero Lo digo suave Te quiero Y nadie lo sabe Te quiero Te quiero Te quiero Mi más que amigo Te quiero Te quiero Te quiero Y todo tiene sentido Te quiero Como los cuentos Mi principio azul Te quiero Te quiero Mi principio azul Te quiero Bueno, chicos, sí, jueguen acá tranquilos que yo voy a estar ahí leyendo. Cualquier cosa me avisan, ¿eh? Sí, sí. Tu mamá nos dijo que te curemos con el método cavernícola, ¿no? No, cavernícola. Ah, sí. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Funciona igual. Porque viste que los chabones antes le fajaban a los garrotazos a mí. Así que te la mancás. Sí, dale. La tirita, Eva. ¡Eh! ¡Cheda! ¡Pare, tarado! ¿Pero qué pasó? Nada, estamos jugando a los muertos vivos, mirá. Sí, a los muertos vivos. ¡Pare, tarado! ¡Muestra masquita, vos! ¡Cimango y digo mugroso! Sí, sí, está tomando el remedio, está tomando. Me parece que ya es la tirita de mugroso. ¡Pero qué hacés! ¡Ya se curó, ya se curó! Sí, me curé. ¡Así que corre! ¡No se mata, te mata! ¡Pero qué haces, Eva! ¡A mi novio la pego yo! ¡Bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Te la filmaste! ¡Me duro el pie! ¡Buenísimo! ¡Tenemos un enfermito para jugar al hospital! ¡No! ¡Rodillosos! ¡Somos las enfermeras! ¡Hospital no! ¡Ya me curé! ¡Yo te curó! ¡Paren! 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 Van a jugar algo más tranquilo. Y me parece que al hospital está bien. ¿Escuchaste cachetitos? Así que vamos a subir. O prefieren que le cuente a mi mamita que no me ayudaron a curarme. ¿Ok? Sí, 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 sí. ¿Vas a salir con tu tía? No. Hoy no. ¡Ay, buenísimo! Entonces salgamos nosotras juntas, porfa. No me digas que no. Dale, ¿a dónde vamos? Eh, ¿qué pasa? Ya sé, no querés salir conmigo. ¿Todavía me tenés bronca? ¡No! No, nada que ver. Pasa que... Que no sé a dónde podemos ir. A ver qué lejís vos. Y a mí me gustaría ir a ver unas remeritas, unas zapatillas con brillos. Después podemos pasar por la peluquería si nos cortan las puntitas. Y a la feria de artesanos así vemos collarcitos, aritos... Bueno, la vemos en el camino. ¡Vamos! ¡Piebra, papel o tijera! ¡Piebra, papel o tijera! ¡Piebra, papel o tijera! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! Gané, así que vos se lo hiciste a mamá. No, por favor, una más, una más. La recontra final al elástico. No, 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 basta, basta. Siempre me hacés lo mismo. No, por favor, por favor. ¿Cómo le digo a tu madre que perdimos la fortuna de la tía en un derrumbe? Es capaz de arrancarme el corazón con las uñas, hijito. Corazón no tenés así que no perderías nada. Yo tampoco se lo puedo decir porque me internaría en el hogar. No, por favor, no. ¿Qué pasa, Pierre? ¿Estás lavando la alfombra? No, no. Estoy buscando un tornillito de Rómulo que se cayó. Bueno, creo que muy pronto vamos a tener de vuelta con nosotros a la auténtica tiarita de Mona Chanté. Vamos a festejar a Matiú. Lleva una botella de champán al jacuzzi. Uy, uy, uy. Que sean dos. Así festejamos también lo del tesoro de tu querida tía Rupertina. Uy, 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 uy. Vieja retorcida. Si yo caigo, vos caés conmigo. No me podés hacer esto. No, Rómulo, perdón. Perdón, amigo. Te voy a guardar esto porque no sé cómo podés trabajar en semejante caos desordenero. Por favor, ¿podés dejar esto que todavía no terminé? ¿Lo podés dejar, por favor? Que tengo que condimentar la ensalada. Aquí te tenés que meter a donde no te importa. Siempre la misma, vos. Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Me gané un freezer! ¡Sí, gracias! Perdón, perdón. Gracias, me gané un freezer. ¿Mis oídos escucharon me como si fuera una ovejita? Qué pavote que sos. En todo caso, será nos ganamos el freezer porque me imagino que lo vas a compartir con todos. Por supuesto que el freezer es para todos. Si no te metas en mi territorio, dame la tapita. Dame la tapita. ¡Mirá como el degollado se ríe del cabeza guillotinada! ¿De qué hablas? Hablo de tu novia Connie que se mete en mi territorio y yo no dije ni ups. ¿Vos me escuchaste decir ups, ups, ups? No dije ningún ups. Una cosa mariposa es que le ande computarizando la cabeza a los chicos. Y otra muy diferente es que se ande en una celadora con todo el mundo. Mirá cómo estás. Mirá cómo estás. Bien que el otro día no dijiste nada cuando ella te reemplazó cuando vos te fuiste con tu noviecito. ¿Andás a ver a hacer qué por ahí? ¿Estás celosa eso es lo que te pasa a vos? Por favor, Kili, ¿de quién voy a estar celosa? Lo que no me banco es que me corran de mi lugar como si yo fuera una cortina de baño. Bueno, te la vas a tener que bancar porque el que se fue a Sevilla perdió su silla. ¿Ah, sí? Punto, chau, chau. Ahora date tu cuenta que yo me fui en sillón y volví en camión y esto no me lo voy a bancar ni con un muñón. Chau, chau, muñón, vení, chau, anda, chau. Vení, vení para acá. La tapita, ¿dónde dejaste la tapita? Vení para acá. Chicas, están re peleados, en serio. Hay que empezar el plan ya. Y si se pelean peor, dirás si todavía se van derechito al infierno. Bueno, ustedes váyanse a pensar el plan que yo les dije, yo me encargo de Kilchef. Vamos. Kili, Kili, me tenés que ayudar en algo que me pasó. ¿Qué te pasó, Nani? Perdí una media en la combi. ¿Y cómo fue parar una media en la combi? Tenía mucho calor, entonces la guardé dentro de la guantera para no olvidarme. ¿Y qué, saliste con una media así y la otra no? Bueno, está bien, soy un poquito olvidadizo, pero a Einstein le pasaba lo mismo. Dale, Einstein, dale, vamos a buscarla, vamos por acá. Dale, Einstein. Lili, tenemos que hablar con vos. Ah, yo también quiero parlotear con ustedes antes de estampillarlas a besos. Ahora, mi prima me contó todo. ¿Cómo pensaron que yo me iba a ir de acá y las iba a dejar solitas? Perdón, no, no somos retuntos. Pero ahora te tenemos que pedir otra cosa. ¿Qué me quieren pedir? Sin querer nos olvidamos una fly en la parte trasera de la combi. Y ahora nos falta el par. Si no las encontramos, vamos a dormir con los pies re fritos. Con los pies bien fritos, eso no puede pasar. No se hable menos y de ninguna manguera van a dormir con los pies fritos. Porque vamos a ir ya mismo a buscar la media que falta, porque con las patitas calentitas se nos van a estar trompitas. La ponemos acá y nos vamos a buscar los pies. ¡Sacala el termómetro! ¡Shh! Silencio, están muy enfermos. No pueden hablar. A ver, mis enfermitos. Agarra a Ro. Esto es para que se cure más rápido. ¡Oh! ¡Ey, encima está mojado! ¡Bestias! ¡Ay! ¡Ay, son la vez! ¡Son la vez! Es para que se cure más pronto. Ahora les traemos la merienda. Sí, sí, está bien. Tomamos la merienda, pero después la cortamos. Por favor. Sí, sí. La cortamos con esto de guardar al hospital. Y va a estar... Sí, está bien. Sí, también la cortamos con los novios. No, eso no, mi amor. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Vos sabés muy bien que yo soy chica de un solo novio. No, 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 no. Ay, pero qué cabeza de cerezas. Menos mal que la tienen pegada si no las tendrían colgadas. Yo les estoy pidiendo, Adesito, que te ayude a buscar las medias, ¿sabés? Ay, no te preocupen porque con mi lini rastreador voy a encontrar esas medias en un abrir y cerrar de pestañas. Ya van a ver. Permiso. Van a ver que enseguida las encuentro. ¿Qué haces acá? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! 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 ¡La puerta así está cerrada! ¿Qué pasó? Fuimos nosotros. Y no les vamos a abrir hasta que no sean Míguen. ¡Adiós, amigos! ¡Como Diosito manda! Chicos, vamos. Abran que esto no es gracioso. Es que le hicieron a las ventanillas. ¡Vamos! Las anulamos con un dispositivo que ni vale la pena explicar. Ya van a ver, pioquines barderos. Hasta que no sean Míguen, no les vamos a abrir. ¿Eh? Como sean Míguen, toquen la bocina y nosotros no les vamos a sacar. ¿Vamos? No, no, chicos, no, no, no se vayan. Chicos, no se vayan. ¡No! Chicos, no, 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 Y ahora van a ver, nunca podrán contra Killy McIver ¡Ay, qué pavo que está Killy McIver! Ahora vas a ver ¡Se arrancó el motor! Sí, así que ahora vamos a ir a un cerrajero para que nos abra la puerta y después van a ver cuando volvamos, ¿eh? ¡Prepárense! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Alto, alto! Primero abrúchense bien los cinturones de seguridad, esto es obligatorio tenerlo puesto ¿Tienen los dos? Sí, sí, sí ¿Están seguros que se abruchan bien los cinturones? Sí Aunque los tengan abruchados, ¡no vayan rápido! Y más vale que venga haciéndose amigos, ¿eh? Aún más vale que ustedes se preparen cuando volvamos porque van a ver, ¿eh? Y más vale que dejen asustar a los chicos como si fueras un ogro ¿Todavía lo defendemos? Sí, atrás pero adelante ¿Y ahora qué hacemos? Nosotros ya hicimos nuestra parte Ahora te toca a vos, Diosito No lejé muchas caras de que se iban a animar, ¿eh? La Serena se olvidó donde nosotros rejemos Sí, vamos a jugar un picadito ¡Eh, espera! ¡Ay, Julep! ¡Ay, Julep! ¡Vení a sacar a esta porquería, vení! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es, es, es! ¡Ay, ahí! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! Pero sigue... ¿Qué hacen?! ¿Qué hacen? Ustedes todavía están en tratamiento ¡Estamos mostrando las heridas así! ¡Al Dr. Julepe! ¡Qué bueno me está el hospital! ¡Sí, sí, sí! Pero primero, para comer, tienen que estar bien limpitos. Yo me bañé una vez, oye, dos, tres, cuatro. No, yo me bañé una vez, oye, igual me bañé. Limpitos, pero por dentro. ¡No! ¡No! Si sobra algo caliente, ¿la quiere aprovechar usted, Dr. Julepe? ¡No, gracias! ¡No, por favor, por favor, ya no! ¡Ay, qué manera de caminar, por Dios! Vos estás hecho una lechuga, ¿eh? Ya que el libro de quejas está en el cajón. No, en serio, me hizo muy bien salir con vos. Y bueno, esa era la idea. Ahora descansás un ratito y listo. Yo te hago la cambio y me quedo con vos. ¡Ay, mirá, Gus! ¿Te dejaron una cartita y un chocolate? Ay, seguro fueron los chiquis. ¿A ver, me lo lees? Sí. Te amo. Y lo único que quiero es que cada día te sientas un poquito mejor. Eh, de Tabano. Y gracias. Perdóname, yo no sabía que él había... Agus, Agus, no, no me tenés que pedir perdón. Está bien. Sí, bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vos ya te olvidaste de Tabano? Sí, sí, me olvidé, me súper olvidé. Por lo visto es imposible tener un día de paz con vos. ¡Imposible! Siempre terminamos en algún bardo. Ah, sí. Disculpame, ¿quién habla? ¿El santo de la papa frita? Hola, hola. ¿No te olvidás que yo no tengo nada que ver con esto? Pero callate, Carmelita, descalza. Mirá, ¿quién fue el que le dijo a los chicos que estábamos peleados? A ver, mirá, sí, sos una chumba. Rodetuda. Ah, perdóname, no es tan difícil de adivinar que estamos peleados si vos tenés un cartel favorecente en la frente que dice, ojo, que cocinero muerde. Sí, te voy a morder todas, vas a ver. Atendé, dale. Atendé que deben ser los chicos que se arrepintieron, dale. Ah, ¿no querés atender? Claro, seguramente es tu noviecito celoso, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿verdad? No, no, atendé. No, atendé, no. Atendé, atendé, Lili, y decíle que estás conmigo, dale. Bueno, dame que se lo digo yo, dame. Es el pa' que pa'. Se apaga y listo. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Corré, no, no, corré. ¡Abusa, cobarde! Al final, tanto lío para no tener que usarla. Tendríamos que buscar algún voluntario. El agua todavía está tibia. ¡Fulepito! ¡No, chicos, espérenme! ¡Fulepito! 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 Llamalo, llamalo ¡Cerrajeros! Dejá que lo sea mucho mejor ¡Cerrajeros! ¡Cerrajeros, vengan por favor! ¿Este es el oído? No, vos como me gritas Sabes que me tengo el oído Un sonido constante tengo ¿Sabes que? Este, este lo tengo ¿Qué pasa? Déjeme, déjeme que yo le explique Porque ella no sabe nada Escúchame una cosita Se nos trabaron todas las puertas Y no tenemos la llave Haría el favor de abrirnos por favor Si está normal Sí, eso Boa, para Prendé el motor A ver ¿Prendé el motor? ¿El motor? ¿Para qué? Bueno, también Prendé el motor ¿Usted me dice? Sí, bueno, parece que no arrojé Eso no sé qué pasa No me arrojé ¿Probaron bajar las ventanas del todo? Lo que pasa es que la pagan Que está empalencada en el palenque Por favor, señor llavero Tráigan la llave maestra La directora La portera del colegio Pero sé que me de acá No soporto Vos este reloj ¿Qué humano que tengo al lado? Sí, sí Pero antes que se pueda Esperen acá Que yo ahora ya vengo El momento de hacer la factura Considere que somos De un hogar de huérfanos ¿Qué olor a frito? ¿Qué cenés cocinero asqueroso Buñonero? ¿Qué olor a frito? ¿Qué querés hoy Que él tenga olor a perfume? ¿Qué? Además de sentirme Una sardina enlatada Siento un aire Equilibriado horrible Te hubieses puesto Una escafandra de buzo Entonces Ay, qué buena idea Porque además de no verte La cara horrible de marmota No estarías respirando El mismo aire que respiras ¡Ah! ¡Jodio! Dos Y vuelta Cintas ¿Ese pasito lo hiciste vos? Porque conmigo se remandó la parte Pero mirá Se lo va a inventar a ese tarado Si el pobre tiene menos chifa Que una berenjena ¡Qué maldita! Ay, no me ves Se hicieron amigas ¡No salís idiota! Y no somos tus bebés, ¿ok? Ay, dale Empúcame de nuevo Que me gustare Por favor, tratame mal, dale Ah, ah Sos un bobo importantísima Bésil, querido No te das ¡No te das! ¡No te das! ¿Vos no escuchaste Lo que te dijeron las chicas? Trajado, quedate bajo los dientes No, no No, Paulita ¿Cómo se te puede ocurrir a vos? ¿Cómo voy a molestar a las chicas, eh? Por favor ¡No se me ocurrió! Lo vi ¿Ah? ¡Así que tomátela! Gracias por si acá nos haces el plomazo de encima, eh Desde ahora Vas a hacer nuestro guardaespaldos Dale Perfecto Ay, qué insoportable hacer arrancar esta cumbia cumbianciera de una vez Por favor, te lo pido Por favor, podés apagar la lili bocina de una buena vez ¿Dónde tenés la peliza de la radio? No te aguanto más Callate Callate, 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 callate Callate, 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 callate Ay, ay ¿Dónde se fue este hombre a buscar las herramientas de Siberia? Por Dios, cómo puede tardar tanto ¡Ay, don Llavero! Que no arranca Ay, al fin, don Llavero A ver Hola, ¿qué tal? ¿Está bien? Eso mismo quisiera saber yo ¿Cómo en un coche sin las llaves? Yo le puedo explicar No, no, no me explique nada Documentos Eh, documentos Eh, sí, debe haber, no, yo creo que acá, acá debe haber Papeles y documentos del coche Sí, bueno, el cinturón lo tenemos puesto Los documentos lamentablemente no los tenemos Porque los dejamos en el hogar Ah, ahora le dicen hacerles armadero, qué bonito ¿Te das cuenta? Hasta el comisario de a bordo se dio cuenta lo que es estar con vos No le diga desarmadero, desarmadero es poco Llámelo Turbio Cueva Guarida Callate, por favor, callate Eh, eh, oficial, nosotros trabajamos en un hogar de huérfanos y la combi pertenece al hogar, eh Imagínense, ¿cómo nos vamos a robar un vehículo de estas características? Sí, claro Por fin, por fin, gracias No, 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 oficial, por favor Por favor, cállese, cállese Por favor, no tenemos nada que ver, por favor A ver, por favor, está bien, está bien, está bien Escúchame una cosa oficial, llévenos al hogar y ahí le van a explicar ¡Silencio! Sí No compliquen más su situación Dios, Dios Seguro que ya están re amigos Ay, sí, cuando vuelva nos van a re felicitar por lo que hicimos Sí, en la fiesta de la demonia podríamos festejar porque se hicieron amigos Sí Hola ¿En qué andan mis alumnitos preferidos? No No, 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 no Estaba jugando Esas caritas Los conozco, ustedes están tramando alguna travesura, me parece Travesura no, pero fue por una buena causa ¿Qué hicieron? Bueno, es un secreto, pero si prometés guardarlo Guardadísimo, contame Bueno, encerramos a Lili y a Kili en la combi ¿Qué? Sí ¿Qué? Lili arrancó la combi, pero ellos estaban encerrados ahí adentro Le dimos una ruesta para que se hagan amigos Se pongan de novios y se casan por iglesia y todo Sí No, 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 chicos, me parece que ustedes se están metiendo en un gran lío Así que vayan al aula que yo no abro en un ratito y les voy a dar unas clases, ¿sí? Bueno, espérame, ya voy Chicas, yo ya me sé de memoria las clases que me da Connie Me voy que tengo que hacer algo Bueno, anda Hola, licenciado Perelli Le habla Connie del hogar de Montt Sí, lo llamo porque pasó algo muy grave Vamos, hijo, vamos, concéntrate ¿Hay alguna cosa del más allá? Esta vieja perra, ¿te está diciendo algo o no? Nada Hacé algo, Pierre Hacé algo, aumentale la velocidad de esa manopla ¡Está al máximo! Siempre al mismo inútil ¡Ih, ih, 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 hijo! ¡No! ¿Quién es ahora? ¡Justo en plena sesión! Concentrate, vamos Un golpe sí y dos no Un golpe sí y dos no ¿Qué sois las estudiadas? Hola, ¿está Marcel? Sí Ya te dije, Dinky Winky Que el bastón nuevo te lo vamos a regalar para Navidad ¿Qué bastón y bastón? Yo no uso bastón Bueno, deberías ¿Qué querés acá? Vengo a buscar la bicicleta que me tiene que dar Marcel Ay, mi amor Va, Marcel no presta sus cosas ni a que lo desherede Ni mucho menos a un huérfano Ufa, me la tiene que dar sí o sí Yo le di a cambio mi dedómetro ¿Qué? Mi dedómetro es mi invento Aquí va la circulación ¿Ves eso? Es lo que tiene en la mano Claro No, es el mismo efecto que hace el masajeador de papá Familia feliz, traigo una gran noticia Dame buenas noticias Dame buenas noticias Una inyección optimista Teníamos equivocada la dirección El estudio Salazar queda a 10 cuadras de donde fuimos Impresionante Ah, el estudio Salazar Eso es lo que estabas buscando vos el otro día en la computadora del hogar ¡Traidor! ¡Falso caleno! ¡Falso caleno! ¡Falso mamita, perdónenme! Perdón por ser un auténtico demon ¡Ah! ¡Qué buen mozazo que salió mi lince! ¡Cómo me gusta este gaucho recio! ¡Mirá lo que es esto! ¡Ay, ay! ¡Cómo se atamparía un hocico! ¡Te comería todo el corazón a besos! ¡Ay, justo ahora tocan el timbre, ¿sí? ¡Cuando estoy con mi turo salvaje! ¡Ya voy! Ay, ¿cuándo será el momento que mi lince me estampe con tu alambrado? ¡Y me da un beso! ¡Como la naturaleza manda! ¡¿Quién es ahora?! ¡¿Quién es?! ¡Lince! ¡Lince! Ya me enteré de todo, Teresita Estoy desesperada Yo también le hice, estoy muy desesperada Pero no perdamos más el tiempo Este es el momento ¡Por favor! Necesito una persona que despede la identidad de estos sujetos ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No te has visto que a mí! ¡Aaah! ¡Aah! 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 Gracias por ver el video.